Merva presenta la sección salud Doña Rebeca Brenes se encuentra en recuperación después de ser sometida a una cirugía para estirpar un tumor que por años le afectó y su manifestación fue el estreñimiento Siempre he padecido estreñimiento desde que estaba pequeña, parecía mucho estreñimiento, nunca me lo traté Crecí y nunca me fui al doctor a un diagnóstico más claro porque era que me costaba tanto dar del cuerpo cada vez que iba a dar del cuerpo Hace aproximadamente como cuatro meses que ya empecé a sentirme medio en coma, que ya tenía que hacer fuerza para dar del cuerpo, fuerza No era que me sentaba y sentía las ganas, no, ya no tenía ganas, ya tenía que hacer fuerzas para poder dar del cuerpo Así empecé hasta que llegué a los días que ya no pude más El diagnóstico mío fue una obstrucción intestinal, debido a esa operación tuvieron que sacarme todo el colon o debido a un tumor en el recto Al igual que Doña Rebeca, muchas personas con estreñimiento o diarrea crónica desconocen que estos podrían ser síntomas de una dolorosa oclusión O obstrucción intestinal Son hasta seis diferentes factores o causas mecánicas que provocan este padecimiento Que si no se trata a tiempo, incluso pueden desencadenar una intervención quirúrgica Pérdida de peso, disminución del lumen de las heces, material fecal con estrías o con sangre, el estreñimiento Entonces en este sentido sí podríamos por ejemplo consultar para ver si en realidad necesitamos algún estudio que nos haga obtener un diagnóstico temprano para poder tener un tratamiento temprano y un mejor resultado Una obstrucción intestinal puede presentarse por Adherencias, es decir por un tejido cicatricial que se forma luego de una cirugía Por cuerpos extraños, en este caso el intestino se obstruye por la presencia de algún objeto Por hernias Retención fecal, principalmente por estreñimiento crónico Por los tumores que bloquean el intestino como en el caso de Doña Rebeca O por vólvulo, esto quiere decir que se da una torsión del intestino Si usted presenta cólicos constantes o distensión abdominal por largos periodos debe consultar con el especialista Una de las recomendaciones es la alimentación correcta y consciente Siempre es importante realizar de 5 a 6 tiempos de comida Que ojalá no sea más de 2 a 3 horas entre una comida y otra Tratar de incluir todos los grupos de alimentos, verdad, hablando de todo lo que son cereales, verduras harinosas Todo lo que son frijoles, garbanzos, lentejas, lo que son vegetales, frutas, el consumo de alimentos de origen animal Según los expertos no es normal ni recomendable vivir con estas molestias Recuerde tomar mucha agua y sume a su dieta diaria mucha fibra